Mi nombre es Nancy Beatriz Antizo Marroquín, estoy cursando el noveno semestre de administración de empresas en la Universidad Rafael Andiva. Estoy participando para candidata a Flor de Mayo y desde ya les hago una cordial invitación este 19 de abril a las 8 de la noche en el gimnasio municipal de Patzum, esperando su apoyo y que no falte.